Guadalupe se une a los destinos visitados por la gira Extremadura Esmais, cuyo objetivo es dinamizar, cohesionar y formar sobre el turismo de negocios. Es una iniciativa de OPC Extremadura, la asociación de empresas organizadoras profesionales de congresos, ferias, exposiciones y eventos de Extremadura. El sector maíz llega a todos los puntos y reparte beneficios en todos los segmentos. Y el turismo maíz es negocio, y es negocio para todos. Y este es el primer requisito. O crees o no crees. Y si crees, tienes que dedicarle tiempo, energía, trabajo, capacidad y talento. El desarrollo del turismo maíz en un destino depende de los agentes del territorio, empresarios, administraciones y ciudadanos. Primero, esto se necesita método. Les decía, esto no es cosa de buena voluntad. Esto va de profesionales, va de talento y hay que organizar el segmento y prescribir el destino Guadalupe y Villuercas con un porfolio de oferta y pasar a la ofensiva. ¿Y qué significa eso? Que tengamos los alojamientos. Tenemos aquí las empresas, tenemos los restaurantes, tenemos los hostales. Pero eso hay que venderlo. Hay que venderlo. Y justamente Guadalupe y Geoparque es el único destino en Extremadura que tiene dos patrimonios mundiales. Y eso es un elemento de diferenciación muy importante. Open Network Guadalupe-Smice es una acción promovida por OPC Extremadura que cuenta con la cofinanciación de la Dirección General de Turismo. Ambas entidades cooperan con un objetivo claro, conseguir posicionar a Extremadura como destino maíz. Y entonces, precisamente, el día uno, en todos los aviones de Air Nostrum a nivel nacional e internacional, estamos hablando de todo este mes de diciembre, la revista trae un report de posicionamiento del destino maíz-extremadura de una manera muy potente, por supuesto en castellano y en inglés. Hoy esto está en todas las butacas de todos los vuelos de Air Nostrum a nivel nacional e internacional. Esto es miles, estamos diciendo al mundo, existe un paraíso para hacer turismo de negocio, reuniones, incentivos, reuniones de congresos, en grandes ciudades y en pequeñas, que es Extremadura. La necesidad de integración y cohesión de todo el territorio es fundamental para alcanzar que Extremadura sea tierra de congresos. Lo primero que tenemos que hacer es integrar a los distintos territorios, a los distintos territorios, para poder llegar a que sea cierto ese titular que pone en esa revista, que es Extremadura es tierra de congresos, Extremadura, integramos todos los territorios. Esa es la labor que nosotros estamos intentando hacer desde hace unos cuantos años, que es integrar a todos los territorios y que todos los territorios sean conscientes de lo que tienen, de a dónde pueden llegar y cómo trabajarlo. Y por eso nos unimos con los empresarios y traemos también a la administración de la mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a llegar a lo que tú estás diciendo, Manuel, que es tener una persona que realmente, diariamente, nos trabaje lo que estamos todos queriendo que nos trabaje, para que después nos reporte y realmente tengamos después un retorno y asista a la feria y esté en congresos y esté día a día visitando a prescriptores y esté provocando candidaturas para que vengan eventos a Extremadura. El siguiente paso es conseguir que os integremos realmente, porque nosotros somos todavía muy pequeñitos. O hacemos la asociación más grande o no podremos dar esos pasos. ¡Gracias!